No, 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 eh, gente, 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 músico afuera De alante en, en 200 Ahí hay el escudo, eh, ahí hay el escudo, eh Lo he visto, de 200 Voy a dar ¿Qué? Ahí detrás, ahí detrás ¿Lo has dado? Yo también Lo has sentido en el pecho, eh, Cristian Te he dado con el sentido ¡Sí, lo he pillado! ¡Ja, ja, 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 ¡Vamos! ¡Vamos!